El Jalisco No hay una espuma de las voces Aquí la cara de Jalisco Qué pareció No hay una espuma de las voces Donde cmd Pero la espuma de las voces Los juegos mecánicos para los niños frutas baca lola churritos doraditos los que tienen maras a los útiles hasta el ultimo dejan todo podiendo ir comprando una libreta por semana pero bueno crack paletería y me vería la michocada las tortas por los dos lados buenas tortas de carnitas y ya sebala morena y ya sebala morena pero muestra lo que ha hecho las tortas las tortas usieron la cabecera el ahí sigue la gente se van con su mochila nueva lo más es aguantar un poco de rato en el sol para poder llevarse su mochila de la Barbie contentas las niñas todos los niños llevan su mochila gratis por el caminito de la escuela bajo el brazo pero ya se lo van a llevar en su mochila nueva por parte del equipo de partido de Morena de aquí de Silau, Guanajuato ya se va la Morena pues aquí son los portales de Silau, Guanajuato que están todavía en reparación pero aquí está la farmacia Guadalajara aquí hay una farmacia del abono también en contra esquina